Proceso más largo del cual esperemos que den cuenta nuestras invitadas e invitados. Nos hemos hecho la pregunta si esa potencia de impugnación que la movilización callejera puso en escena se articula hoy con una posibilidad de apuesta política colectiva y cuáles son en todo caso los dilemas y las tensiones en el interior de este proceso de institucionalización que no puede no ser conflictivo. De algún modo entendemos que el proceso, la capacidad, como decía antes, de impugnación ha tenido un efecto destituyente, si se quiere, para tomar como reverso del término constituyente y a la hora de componer en términos de clase, en términos de luchas transversales, en términos de minorías, en términos de mayorías, aparecen otros problemas, nuevos problemas. Y la idea era, un poco, bueno, con este libro de Andrea que hemos publicado, que lo paso a mostrar, en el momento de la venta, ¿no? Octubre chileno, que estamos muy contentos con este libro, son tres ensayos que escribió Andrea, y que nos hemos tomado como punta de lanza para una reflexión en términos, digamos, políticos, filosóficos, del tipo de sensibilidades emergentes en este proceso político. Pero bueno, veremos hoy de qué manera Andrea Faioli, Paula Capitani, Hernán Uvinia, Sofía Esterbrito y Rodrigo Carmi Bolton, en ese orden van a exponer, o van a compartir, digamos, sus ideas y experiencias. Entonces, bueno, veremos si dan cuenta de esta superposición de capas, que son a su vez registros para pensar este proceso político, ¿no? Registros, diría, que tienen que ver con una dimensión histórica, con una dimensión filosófico-política, con una dimensión que es del orden de la experiencia callejera, de la organización clandestina, de un diagnóstico de un neoliberalismo decadente, o esta instancia como de decadencia, y al mismo tiempo la relación con el contexto y la coyuntura latinoamericana. Entonces, bueno, nos parecía que esta convocación... Es un placer para mí presentar este libro, y sobre todo que esta sea la ocasión para un conversatorio sobre lo que está pasando en Chile, y pensar también los desafíos que hay por delante. Para empezar, me interesa mucho dejar en claro algunas cuestiones con respecto a cuál fue la intención del libro, que es la excusa que nos trae aquí hoy. Siento un poco de incomodidad en mi posición. Muchas veces, desde la incomodidad quizá se piensa mejor, pero no es agradable. No sé cuántos libros hay escritos sobre la coyuntura chilena por extranjeres, por no chilenes. Entonces, bueno, se me podrían hacer fácilmente un par de objeciones. Se me podría decir ¿qué nos tiene que venir a explicar un extranjero, además europeo, que es un agravante, sobre lo que pasó en Chile? O peor, bueno, ¿qué nos viene a decir lo que hay que hacer un extranjero? Bueno, de la segunda me puedo liberar de manera bastante sencilla. Es suficiente tomar el libro en la mano para ver que no hay ningún consejo. Estes chiques que empezaron saltando los molinetes de la metropolitana de Santiago, y les chiques, y no tan chiques, que se sumaron posteriormente, que se fueron sumando posteriormente, hicieron algo que posiblemente no se ha exagerado llamar la revolución. Entonces, en el libro no hay consejos porque yo no tengo nada, digamos, para enseñarles. No quiero, pero aunque quisiera, no podría. La primera objeción, la que ¿qué nos viene a decir, qué nos tiene que decir un extranjero sobre Chile, me parece que merece un par de explicaciones, digamos. Me parece que tengo que decir dos palabras. Octubre chileno no tiene ninguna pretensión de explicar nada, como escribió Rodrigo en el más que generoso prólogo que me escribió. Tampoco quiero revelar la cifra oculta de lo que pasó en Chile a partir de 2019. Lo que me interesaba a mí era plantear una serie de reflexiones que toman muy en serio, se esfuerzan por lo menos, por tomar muy en serio lo que es el modelo chileno y lo que fueron las luchas que posiblemente, ojalá, lo estén derribando. Un modelo y unas luchas que hay que tomar muy en serio, que tenemos que tomar muy en serio todos los que nos sentimos interpelados, que estamos interesados en lo que es el neoliberalismo hoy desde una perspectiva crítica. Por esta razón, digamos, con Ariel y con Hernán, quien me dio una mano enorme, a quien quiero volver a agradecer por la organización de la charla de hoy, de la presentación de hoy, decidimos que la mayoría de los invitados tenían que ser del otro lado de los Andes para someter el texto a su mirada. Y esto obviamente me expone aún más, y lo vuelvo a repetir, la exposición no es algo que nos haga sentir cómodos, pero la idea era exponer estas reflexiones para que se vuelvan reflexiones, digamos, colectivas, si es que se puede pensar algo como una reflexión individual, quizás siempre es colectiva. Desde octubre de 2019 se han usado muchas veces las palabras terremoto y tsunamis. No niego que pueda haberlas usadas yo también para salir del AMPAS de una página Word vacía, pero me parece que, y esta es la clave de lectura, digamos, estoy introduciendo lo que a mí me parece sustantivo, tanto en el análisis del modelo como de las luchas, me parece una falta de respeto usar terremoto y tsunami, no tanto, por lo menos no solo, porque en Chile terremotos y tsunamis han provocado daños muy graves, sino también porque ocultan el enorme trabajo político que está debajo del estallido, que va desde la revolución pengüina del 2006, movimiento estudiantil 2011, macho feminista del 2018, y sus conexiones con los femininos de la década pasada, las movilizaciones por los bienes comunes, por la tierra, por el movimiento no FP, el movimiento ecologista, digamos, terremotos y tsunamis dejan barros, escombro, muerte y suculentos negocios para la reconstrucción. En el proceso del que estamos hablando hoy acá, obviamente hubo violencia, hubo una violencia que acarreó muertes, muchas mutilaciones, violaciones sexuales, pero lo que nos deja es una potencia constituyente, hermosa, alegre, revolucionaria, y esto hay que destacar más que el terremoto y el tsunami. Entonces, lo que yo quiero resaltar acá, donde quiero poner el acento, o sea, donde pongo el acento en el texto, es la cuestión de las subjetividades que están involucradas, y que es un poco el hilo conductor de estos tres ensayos que traté de amalgamar, y que, sin embargo, apuntan a cuestiones diferentes y sobre todo se están pensados para fines diferentes. El primer ensayo, la primera parte, lo que se volvió el primer capítulo del texto, está más o menos pensado para presentar el modelo chileno a los no chilenos, digamos, está pensado para un electore que no esté tan familiarizado con Chile, y obviamente yo no voy a decir nada que no haya ya circulado en el debate. Ahí yo trato de reconstruir que, bueno, lo que es, lo que se llamó la nueva institucionalidad chilena. A esta altura ya, digamos, es bastante banal quizá decir que el neoliberalismo no equivale a un paquete de medidas macroeconómicas, y además el propio Jaime Guzmán, el padre de la Constitución del 80, se molestaba bastante cuando se hacía una ecuación entre su elaborado diseño institucional y un paquete de medidas macroeconómicas, pero tampoco hay que olvidar que esas teorías, y yo esto traté de destacarlo, el conjunto de las teorías neoliberales son unas teorías que un conjunto de disposiciones que apuntan al derecho de propiedad, a las trabas para que el Estado no pueda digamos emprender y para que no sea posible ningún tipo de discriminación en materia económica. Y también que desde el punto de vista técnico esa Constitución está pensada para hacer que independientemente de quién hubiera gobernado el modelo económico no pudiera ser puesto en tela de juicio. Y esta es la explicación por la cual se justifican desde cierto punto de vista o se critican desde otro punto de vista los gobiernos concertacionistas de la nueva mayoría que gobernaron durante la mayor parte del tiempo durante los 30 años de transición. ¿No? No pudieron hacer nada pero tampoco quizás se la jugaron sin quizás tampoco se la jugaron para ir a cambiar esa arquitectura institucional y por eso posiblemente estén pagando el precio político que están pagando hoy en día. Todos los partidos que digamos mi amigo Rodrigo llama el partido neoliberal. ¿No? Pero hay otro elemento que me interesó particularmente y es que para que este esquema institucional funcione se necesitan las subjetividades que lo habitan y esto emerge muy claramente en algunos textos de Jaime que yo cito en el texto y que apuntan a un cambio de mentalidad profunda de los chilenos y que la idea de limitar la democracia entre otras cosas apuntaba al hecho de producir una mentalidad. Entonces en la segunda parte del texto que cambia un poco el registro y ya es un intento de poner a prueba algunas cuestiones que yo estaba pensando en el neoliberalismo sobre el terreno chileno trato de pensar esta necesidad de producir unas subjetividades que son condiciones sine qua non y a la vez objetivo del modelo neoliberal a partir de un prima teórico que se alimenta por un lado de la literatura crítica sobre el neoliberalismo que se dio a partir dicho a grande rasgo de la publicación de nacimiento de la biopolítica de Foucault y por otra parte de ciertas lecturas contemporáneas de la noción marxiana de acumulación originaria aquella acumulación originaria que Marx pensaba como prehistoria del capitalismo en la primera modernidad inglesa y que tiene un polo objetivo la dimensión de rapiña las enclosures los acercamientos de las tierras y la expulsión de los y las que estaban adentro de esas tierras y un polo subjetivo que es la producción de un conjunto de individuos que estuvieran obligados a vender su fuerza de trabajo en un específico mercado que era el mercado del trabajo esa lectura a la que yo remito contemporánea lideran ese esquema de la primera modernidad inglesa de la prehistoria cronológica entre comillas del capitalismo y lo piensan como una prehistoria que coexiste con la historia y entonces a partir de eso podemos pensar el capitalismo como una acumulación continua de una acumulación originaria continua en la cual podemos identificar un polo objetivo y la dimensión de la rapiña del neoliberalismo digamos si queremos testearla sobran los ejemplos que en Chile podemos pensar en cuestiones clásicas si así queremos o sea que repiten las de la primera modernidad inglesa pensemos en la cuestión de la tierra pensemos en la cuestión del agua así como una dimensión de rapiña nueva pensemos en las AFP uno de los grandes blancos polémicos del movimiento o de todos los aparatos extractivos pero también hay que pensar el polo subjetivo de la acumulación originaria es decir todos esos dispositivos que apuntan un poco a través de la seducción también no es que es solamente violencia pero también a través de la violencia a la producción de esos de esos homini económici que son condiciones para que el modelo funcione entonces ahí nosotros podemos pensar tanto a la violencia excepcional que se vio en octubre pero lo que me interesa a mí poner más digamos sobre la mesa es otro tipo de violencia que son cotidianas y estoy pensando tanto en una violencia que podemos definir quizá epistémica una división un esquema que divide bien divide lo verdadero y lo falso y que está profundamente imbricado obviamente en las relaciones de poder y que excluye lo que se considera falso a partir de ciertas lógicas de todo el espacio de legitimidad por otro lado tenemos que pensar a una serie de violencias quizá más reales más físicas que vemos digamos en marcha todos los días en los barrios populares contra diferencias sexuales contra las mujeres contra los migrantes contra cualquier tipo de insubordinación si me aceptan si me aceptan la fórmula entonces llego así a la tercera parte mi lectura es que esa dimensión micropolítica del neoliberalismo es lo que ha sido el principal objeto polémico de las revueltas que empezaron que estallaron en octubre que venían digamos este esquema venía atrizándose hace años y estalló en mil pedazos en octubre de 2019 ahí si nosotros nos fijamos en en las en esos enlogan que dieron la vuelta al mundo como hasta que valga la pena vivir no volveremos a la normalidad porque la normalidad es el problema o el simple evade ¿no? que en principio funcionó como una evasión del precio del del subte del metro para para no pagar ese enésimo aumento ¿no? pero que después puede ser pensado como una evasión de esos modos de vida dentro de los cuales están encerradas las subjetividades neoliberales y que son múltiples no es una no es una subjetividad del explotado clásica como la moderna hay un sinnúmero de modos de vida que son aceptables por el neoliberalismo siempre y cuando no salgan del molde siempre y cuando por ejemplo en el caso de las subjetividades endeudadas uno puede elegir un sinnúmero de modos de vida inclusive legales y legales siempre y cuando sean compatibles con el pago de la deuda ¿no? y a mí ahí me parece que hay algo que tenemos que pensar en las revueltas chilenas y es que desafían de alguna manera todo el entramado conceptual de la modernidad y no sólo en el sentido digamos desde Piñera para abajo el gobierno no sabía cómo enfrentar esto ¿no? es famosa la frase de la primera dama Cecilia Moral de la invasión alienígena era la forma de este enemigo que tenía no la podían comprender ¿no? pero tampoco se podía comprender del otro lado por rechazar esa forma típica de la política moderna que produce la unidad a partir de lo múltiple y que se da tanto en el Estado como en la forma clase quizás ¿no? con la forma clase obrera industrial que se toma todavía como punto de referencia en una determinada izquierda y entonces a mí me parece que ahí hay algo muy interesante para pensar más allá del neoliberalismo contra el neoliberalismo sin quedar atrapados en una nostalgia en un pasaje y después cierro porque se me está haciendo tarde en un pasaje yo cito a un teórico italiano que se llama Giuseppe Dusso que en su lectura de Hobbes pero que puede ser ampliada más allá de Hobbes en la medida en que Hobbes abre una senda en la cual se inscribe la mayoría de los teóricos políticos modernos en la representación hay dos dos funciones una función representativa y una función formativa es decir por un lado el representante representa representado para la redundancia por el otro lado el representante da forma exposta a la multiplicidad de representados esto si bien una parte consistente del movimiento se ha presentado a elecciones votó al plebiscito se presentó digamos como candidato candidatas candidatos candidatas como alcaldes y alcaldesas concejales constituyentes me parece que ahí no quedaron entrampadas del todo en este dispositivo conceptual de la modernidad y ahí bueno quiero cerrar con esta pregunta que quiero compartir entonces cuando se apela a la invención política al inventar lo que viene lo que está por venir a lo que hacen apelo a la que hacen apelo muchos y muchas de los candidatos ¿no? ¿cómo toma forma ahora? ¿cómo sigue esto cuando se dice varias feministas hicieron una campaña electoral que superara un poco la dimensión individual de la elección entra una entramos todas bueno me parece fantástico ahora pero eso ¿qué forma toma? ¿cómo se logra seguir teniendo esta potencia política sin quedar entrampadas en un punto en ese dispositivo? bueno me parece que ya me tomé demasiado tiempo y vuelvo a agradecer a todos y bueno cedo la palabra a Paula es la primera vez que hago esto suena de nota porque no tuve tanto tiempo para leerlo y estoy súper mala para leer en cuarentena y desde que empezó todo pero debo decir y en por nada pero el libro de Andrea lo disfruté fue como un recordar constantemente en cada una de las partes fue como recordar y es como oh verdad esto oh verdad esto otro que tuve que hacer muchas notas pero espero no aburrirle y para mí de verdad es como que viví muchas de esas cosas desde 2006 que ahí fue como mi que yo le llamo mi despertar que para muchas personas fue ahora pero para mí fue el 2006 me tocó la revolución pingüina justo cuando iba en cuarto medio venía de vengo de una familia muy de derecha mi mamá muy de derecha entonces estas situaciones y entrar en una en una carrera muy política después claramente tuvo que ver mucho con las cosas que me tocó vivir y ver en el 2006 entonces bueno me tocó mucho fui mucho muchos años atrás tengo 32 entonces en ese tiempo 18 entonces ha pasado no se nota pero pero bueno primero quería dar muchas gracias a Andrea por usar el lenguaje inclusivo hace un tiempo yo creo que puede haber sido el año pasado o un poco más escuché a una editora decir que era muy difícil editora feminista que era muy difícil escribir con lenguaje inclusivo y se asume que puede ser súper difícil porque tú quieres que tu libro o tus escritos lleguen a muchas más personas entonces jugársela por hacerlo claramente eso no dependía de ella pero esto como es tuyo tú lo personificaste en lenguaje inclusivo y de verdad te lo agradezco porque lo pasai como de español digo italiano a español y de español a lenguaje inclusivo así que estaba bueno ese salto yo intentaba así como ponerme en tu zapato y era bien interesante lo otro que pensé es que era interesante la visión que teníais como de los procesos de jerarquización que cuando uno lo está viviendo y cuando llegáis a ser parte de ese proceso de jerarquización estáis como todo el rato cuando pasáis de tu profesor a tu profesor de la universidad que en verdad quiere estar contigo pero igual te pone nota y después pasáis a una entrevista de trabajo cuando ya tenís como una figura de poder que ya te está jerarquizando después cuando entras y tienes un jefe tienes otras personas que también tienen que me dice a mí no sé entró un hater por si acaso voy a seguir y bueno en ese momento uno dice bueno yo ¿qué hago en todo este sistema cuando en verdad yo quería que todo esto no sucediera o no estar realmente en ese funcionamiento? cuando uno ingresa a estudiar ciencias políticas para mí era un tema de amor a la política el cual cuando tú vas entre más ingresas como en los movimientos menos quieres ser parte de la política ya porque los partidos empiezan ahí muy rápido entonces ya nunca ejercí de partida cuando dices también una de las marchas ecologistas y qué sé yo fue Hidroisén que creo que igual es importante verbalizarlo porque fue una marcha gigantesca que fue nocturna que no estábamos acostumbrados mucho a estas marchas nocturnas y que fueran como de vereda a vereda y que pasara por la moneda porque nunca nos dejaban pasar por la moneda entonces cuando yo pude llegar después de mucho tiempo después de estas marchas que nacían dando unas vueltas gigantes no sé si alguien estuvo en esas marchas gigantes del 2006 entonces es importante ese proceso cuando tú hablas como de por qué todas las luchas llegaron a esto también pensaba en todos los políticos que se nos reaparecen y que también están como Joaquín Lavín y Jasna Proboste que se nos aparecen y fueron ministros de educación y cómo olvidar que Joaquín Lavín fue el ministro de educación de Piñera entonces como la revancha de nosotros de decir ok somos los mismos y vinimos con más entonces también está buena esa vuelta bueno el patriotismo que también está en tu texto y está asociado como el patriotismo con el nacionalismo y el liberalismo bueno ese patriotismo que se demuestra de partida bueno ahí salió todo su esplendor ese patriotismo contra el nacionalismo que es como oye Erick ponte de acuerdo contigo mismo o sea está ahí expropiando todas las empresas que eran nacionales las que te dan a horas de comer como Codelco que se bloqueó finalmente hablando de bloqueo se bloqueó para que se pudiera para que estas empresas dejaran de de llevarse finalmente nuestras materas primas esa fue una lucha que finalmente se dio estaban en contra todas las personas que ahora están en el gobierno que son partícipes de esta caída de la terapia y uno dice bueno aquí nos vemos de nuevo con las mismas cosas yo había encontrado hace poco revisando como les contaba mi facebook y había unas primarias que era cuando Piñera finalmente sale electo que era Sebastián Piñera Felipe Kast y Manuel José Sandón y una de las preguntas era si ellos pensaban que tenía que haber una nueva constitución la respuesta de los tres fue sí ya y bueno pasando pasando a las siguientes preguntas que me dice era como de este patriotismo cierto que no sé si ustedes lo han pensado como este patriotismo hasta donde te llega hasta cuando te expropian para que todo le llegue a todos los patriotas ahí ya ya no se avanza bueno en la institución de redes públicas se me olvidó de dar la fuente de esto que les decía de de cuando se estaba estaba esta campaña y bueno es importante volver a esta esta a estos estudios que se hacían que nunca volvemos a revisar las propuestas se supone que Piñera cumplió el 33% hasta el momento de lo que prometió entonces bueno no es tan poco gratuito quería meter un poco el tema que no sale en el escrito pero sería bueno igualmente analizarlo que es el tema de la prisión política de las detenciones yo viví ese episodio no estuve en prisión política pero estuve estuve en detención y en verdad la violencia es impresionante ahí fue realmente cuando cambió todo lo que pensaba antes por eso digo esa fue mi despertar cuando cuando te toman entre dos entre dos policías para que sea más transversal entre dos policías que mide cada uno un metro ochenta más o menos debe empezar unos ochenta kilos ochenta y cinco y te toman de a dos y tú no entendiendo nada porque tú ibas a una protesta pacífica que te decía y en verdad ellos la tornaban no pacífico cuando las abuelitas que tú decías como esta señora es mi abuelita y después te decían ¿qué estáis haciendo aquí? ¿y qué estáis haciendo aquí? ¿por qué no estáis en tu casa? o cuando los pacos te mandan a a lavar ¿y qué estáis haciendo aquí? ¿por qué no te vayas a lavar? eso me pasó después eso pasó en el dos mil once cuando todavía no se hablaba de feminismo era muy tabú decir que iban a marcha feminista cuando no sé si la Sofía se acuerda o quizás las otras compañeras que están acá cuando las marchas feministas que hemos hablado con la Pau Poblete que también la veo por ahí que eran estas marchas que eran la mitad de la mitad de la calzada norte era la mitad de la mitad de la calzada norte esas eran las marchas feministas yo fui alcancé a ir con dos compañeros inclusive cuando en ese tiempo ya ni eso parecía tan importante entonces cuando ya veo a que la Sofía no sé también le llama la atención que es como tú ves hace dos años de lado a lado la Alameda es como ok sí pero nada me parece muy interesante el escrito el escrito de Andrea lo agradezco muchísimo siento que hay extranjeros que me han escrito preguntándome qué es paritario y no sé qué más bien alemanes y la verdad es que llama bastante la atención yo entiendo mucho Andrea como el cuestionamiento que tú te hacías al principio de por qué este extranjero viene aquí yo en verdad te lo agradezco o sea los extranjeros fueron en principio quienes vinieron y dijeron oye qué pasa aquí en las violaciones de derechos humanos fueron al estadio hicieron las peleas hay muchas personas que se jugaron mucho y fueron más personas extranjeras que chilenas en algunos casos arriesgando sus vidas sus familias así que yo cada persona que se la juegue por este país que quizás debiera estar ya un poquito antes ojalá en el 2011 pero nunca es tarde se agradece bastante se agradece bastante y en algún momento cuando hablábamos con Adán de esto y decía pucha es que hay que hay que presentarlo porque a veces caducan y es que lo mejor es leer cosas que tú sientes que han caducado como pensamientos que han caducado cuando te compras textos que dicen esto es de no sé del 83 y te explicás por qué pasaban las cosas por qué está el proceso andando hacia dónde vamos como mirando en esa perspectiva que te enseñan en la universidad es decir hacia dónde vamos dónde quedan todas estas personas todos estos procesos ahora que vemos lo que pasa con Rodrigo Cisterna quizás que en algún momento vamos a saber qué pasó con Alex Lemún vamos a saber qué pasó con nuestras compañeras en algún momento alguien va a decir oye ¿sabes qué? tengo que decir esto se espera o sea se espera yo no creo en el concepto de justicia por supuesto tampoco creo en el concepto de las cárceles tampoco creo en este proceso de indulto que se está queriendo llevar adelante porque no están todas las tipificaciones por supuesto es más bien algo como para el momento así que nada yo creo que todos los textos que se hagan son son sumatorias y nada te agradezco Andrea por el texto por el lenguaje inclusivo por sumar también las luchas feministas que a veces como feministas no nos sentimos tan como que empujamos pero estamos en todas esas luchas o sea es lucha feminista pero estuvimos en todas las de atrás también porque somos la mitad y vamos a ser muchas más muchas gracias Andrea y bueno un placer escuchar a todas las personas que vienen un abrazo Hernán creo que te toca bueno buenas tardes a todos muchísimas muchísimas gracias y felicitaciones a Andrea también a les compas de la red editorial de Canal Abierto por esta iniciativa transfronteriza ahí voy a empezar con una crítica furibunda de Andrea me disculpe esto de la extranjería hay que desterrarlo en términos teóricos y políticos no hay extranjería un concepto de derecha conservador reaccionario así que hace casi 20 años cuando pisé por primera vez chapas me llamó la atención que les compas zapatistas hablaban de los y las internacionales no hablaban de los extranjeros y la verdad que era un concepto que se respiraba en el aire esta idea de les internacionales me parece que es más acorde pensarnos desde el internacionalismo desde la dinámica anómade transhumante plurinacional que tanta fuerza y potencia tiene en la revuelta chilena y más aún si pensamos en un puente de comunicabilidad como es la cordillera de los andes desde la cosmovivencia mapuche no es un límite fronterizo es un puente de comunicabilidad entonces desde ese lugar lo que para el pensamiento binario la lógica de la frontera como límite y separación es y lo que nos enseñaron en las escuelas es un límite natural geográfico pero también político es una separación y es una fractura entre territorios tenemos que poder pensarlo como un puente como una ventana y como vasos comunicantes más que nunca en esta coyuntura o sea nos necesitamos mutuamente y de alguna manera ese hermanamiento se hizo visible en la revuelta chilena pero también en otros ciclos que mencionaba Paula ¿no? tuve la oportunidad y bueno releyendo el libro ahora en estos días ya lo había leído hacía un tiempito pero releyéndolo ahí arrancaba con una primera escena ¿no? él que es la de la primadera del 2011 un momento que tuve la oportunidad de estar ahí en territorio chileno para mí fue fundante pero al mismo tiempo pensaba las otras escenas ¿no? la irrupción feminista que no nace de la nada ¿no? la lucha del 2018 2019 el octubre del 2019 y esta doble capa geológica ya que hablaban del terremoto ¿no? de estas metáforas que hasta son etílicas en territorio chileno ¿no? podríamos pensar en la metáfora volcánica que es más acorde y que efectivamente si algo tiene de potente el libro de Andrea es precisamente que es un texto de coyuntura pero no coyunturalista es decir y para hacer análisis de coyuntura no tenemos que remontar ineludiblemente a la mal llamada pacificación de la laucanía como no podemos entender la realidad argentina si no pensamos en la mal llamada campaña del desierto la conquista el proceso de violencia fundante de genocidio de etnocidio de estructuración de un estado de guerra sistemático y permanente de un lado y del otro de la cordillera ¿no? por eso me parece importante como primer apunte como primer celebración un libro de intervención militante no coyunturalista pero sí de coyuntura de análisis de compromiso que compromete el pensamiento pero que también piensa el compromiso como internacionalista no como extranjero ¿no? dejemos ese término para para los personajes que recién estuvieron ahí interviniendo y también me acordaba de una compa mexicana de un medio de contrainformación que dijo ¿cuándo nos dimos cuenta de que íbamos bien? cuando nos empezaron a shutear no vamos a decir putear cuando empezaron a intervenir las notas periodísticas y nos dábamos cuenta de que no era el microclima de los convencidos y convencidas quienes veían la nota sino también gente que le molestaba estoy bienvenida a esta molestia a este malestar a estas intervenciones neofascistas misóginas porque efectivamente quiere decir que estamos molestando ¿no? que con este tipo de intervenciones pero sobre todo con lo que está aconteciendo en territorio chileno que no es algo aislado a escala continental y del sur global es que genera mucha molestia y malestar así que no hacemos más que celebrar este encuentro plurinacional e internacionalista y parir un libro sabemos que además ahí parieron ¿no? también en un sentido más integral y vital una vida nueva relativamente hace poco de un lado y del otro de la cordillera y bueno bienvenido sea también ¿no? ese nacimiento en el poquito tiempo me gustaría recuperar algunas cuestiones claves del libro la primera la primera ya la mencioné un texto de coyuntura pero no coyunturalista la necesidad de mirar para atrás de aunar temporalidades de dar cuenta y ejercitar una memoria de larga duración de mediana duración de pensar por qué se gritó en esa coyuntura a partir del 18 de octubre que no eran 30 pesos sino 30 años ¿no? es decir cómo se reenviaba a ese momento fundacional y ahí obviamente trabaja en detalle me parece todo el pensamiento Jaime Guzmán y lo que implicó ¿no? en 1980 como momento constitutivo refundacional no sólo a nivel jurídico normativo sino en el devenir chileno neoliberal pero también no son 30 años son 500 años son más de 500 años entonces ahí hay como una superposición una simultaneidad de temporalidades que trabaja muy bien Andrea en esta perspectiva de la acumulación originaria de un proceso permanente que tiene que ver con el despojo sistemático con los múltiples despojos ¿no? no sólo de bienes comunes de territorio sino también en términos subjetivos en lo que trabaja muy bien desde esa perspectiva digamos si se quiere no sólo mercantilización de la vida sino precariedad saqueo sistemático violencias múltiples tramas subterráneas ¿no? que fueron generando también una dinámica de resistencia de antagonismo y que estallaron ese 18 de octubre me parece muy potente la caracterización del neoliberalismo creo que correr un poco el eje de la discusión de mercado estado este péndulo invariante en la realidad latinoamericana que es parte del problema y no la solución es clave ¿no? pensar desde lo común pensar desde el antagonismo pensar los modos de subjetivación ¿no? digamos pensar esta dinámica de lo subjetivo y lo objetivo en el proceso permanente de despojo de lo común de saqueo de explotación pero también de precariedad de la vida es clave y ahí introduciría bueno la dimensión antropogenética como la menciona Andrea que me parece fundamental pero no solo en una perspectiva que ya profundiza Marx en el capital que trabaja como muy bien señala Andrea Rosa Luxemburgo ¿no? sino también en las nuevas formas las formas que un poco mencionaron Andrea y Paula las formas del endeudamiento del crédito las dinámicas ¿no? de despojo contemporáneas y de inseguridad de la existencia como la llama Rosa como forma de vida digamos ¿no? cotidiana ahí me parecía interesante y ya para para ir planteando algunas hipótesis para el debate la importancia de la huelga la importancia del paro Andrea trabaja en el último capítulo del libro el tema de la evasión y me parece que es sumamente relevante no me quiero meter tanto en les sujetes la dinámica de la multitud ¿no? el eclipsamiento de el pueblo lo popular la clase o mejor dicho la mutación sino más bien en los repertorios de acción en la lógica de la huelga política de masas o una huelga política multitudinaria para dialogar con el planteamiento de Andrea en el libro que creo que es clave en este contexto porque anuda esa idea de la acumulación originaria como proceso permanente que está de manera muy potente planteado en el caso de Rosa Luxemburgo también del operaísmo el post-operaísmo italiano y bienvenido sea ese debate y ese puente de comunicabilidad entre Europa y América Latina o mejor dicho entre territorialidad del sur global y la primera línea yo creo que nos falta teorizar un poco más acerca de la teoría y la filosofía política que supone la primera línea porque claro les capuchas en Chile no estaban muy bien vistos digamos en su momento a muchos siempre nos gustó de alguna forma ese tipo de beligerancia y confrontación pero hay una diferencia sustancial diría entre les capuchas y la primera línea que creo que tiene que ver con un entrelazamiento de luchas emancipatorias con un acumulado con una dinámica subterránea que irrumpe con fuerza en el 2019 pero que tiene como antecedente un crisol de resistencias de luchas autoafirmativas muy potentes que van desde el pueblo de nación mapuche hasta el no AFP las luchas feministas el movimiento poblacional la lucha y los relevos estudiantiles recién los mencionaba Paula el 2006 el 2011 digamos nos podemos ir incluso más atrás que un relevo generacional pero que es múltiple porque también es un relevo de género es un relevo étnico es decir ahí hay un entrelazamiento de luchas muy potente que oradan el neoliberalismo como forma de vida como lógica integral y por eso me gustaba pensar la huelga política como un eje estructurador de la irrupción multitudinaria en territorio chileno no como algo aislado sino en la clave de una irradiación que se dio en 2019 a escala continental hay que recordar que entre el 1 y el 12 de octubre del 2019 hubo una huelga política de masa popular de las multitudes no me voy a meter tanto en la diferenciación conceptual en territorio ecuatoriano fue plurinacional fue internacionalista y se irradió porque a los pocos días se desencadena a partir de la evasión en el metro también otra huelga política de masas o multitudes confrontando planteando el antagonismo callejero como eje estructurador de la lucha y del cuestionamiento de la impugnación al neoliberalismo entonces me parece que eso que esboza Andrea al final del libro que tiene que ver con lo migrante lo feminizado lo precario como ejes estructuradores de la multitud pero sobre todo como una característica polimorfa heterogénea abigarrada de esta dinámica confrontacional antagonista esta lucha callejera estas primeras líneas en un sentido múltiple dan cuenta de una ruptura de un cambio en la relación de fuerzas a nivel continental porque después de lo de Chile vino Colombia también una huelga política que hoy está viviendo un nuevo ciclo pero que solo podemos entenderla si nos vamos un poquito atrás hasta noviembre del 2019 y en paralelo si pensamos Haití Puerto Rico una serie también de luchas multitudinarias masivas de carácter heterogéneo confrontativo contra el Estado y el mercado como lógicas pendulares que tendrían a predominar con vaivenes en todo este tiempo en nuestra América entonces creo que ahí la huelga es fundamental en un sentido amplio porque visibiliza e interrumpe es una ausencia pero también una presencia conecta y organiza digamos todo eso anuda y tiene desde esa perspectiva tanta potencialidad ¿no? y a la vez articula lo radical con ese carácter multitudinario ese carácter digamos tan de presencia polimorfa en las calles así que cerraría simplemente planteando la necesidad de pensar en esos ciclos en una clave de mediana y larga duración casi provocativamente diría 2019 es un año clave a escala global e internacionalista ¿no? digamos porque inicia el vieño rojo en Italia digo para pensar un poco también ese carácter internacionalista de Andrea porque se produce la revolución alemana porque también hay un un despliegue de la revolución en Rusia pero al mismo tiempo es el momento digamos cúlmine de la insubordinación en América Latina es el inicio y el despliegue masivo de la reforma universitaria es el momento que asesinan no casualmente a Zapata en México y a Rosa Luxemburgo en Alemania ahora ahora podemos pensar 2019 50 años más tarde 1969 no por ser chauvinista pero es el cordobazo es el el otoño caliente para volver a Italia es un momento de la izquierda extraparlamentaria muy potente y diría 2019 50 años después también es un parteaguas a escala planetaria si pensamos desde Kurdistán a Colombia de Haití a Chile me parece que hay una reactivación un reanudamiento en el doble sentido se reactiva pero se reanuda se articula se compone una lucha antagonista no solo antineoliberal sino anticapitalista antipatriarcal y anticolonial que hoy está en pie que hoy se reconfigura al calor de la convención constituyente pero también en términos territoriales autoafirmativos de construcción de poder popular y de autogobierno y lo estamos viendo en Colombia me parece que esas dos lógicas volcánicas de un volcán que por ahí exteriormente se apaga ya no no larga su lava pero al mismo tiempo que por dentro continúa en actividad en ebullición en movimiento constante nos permite pensar en estas dos dinámicas simultáneas no necesariamente desencontradas que se viven en territorio chileno y que también caracteriza a Andrea en el libro así que no tengo más que celebrar la salida de este material y bienvenido también el debate en un contexto de crisis civilizatoria como el que estamos transitando y bueno a seguir no solo reflexionando y teorizando sino también teniendo presencia en las calles hasta que la dignidad se haga costumbre creo que seguía Sofía ¿no? Sí muchas gracias muchas gracias Hernán muchas gracias Paula Andrea por la invitación Ariel todos quienes están en este en este panel y en este espacio tan importante para este momento actual pido disculpas porque me voy a tener que ir después de presentar porque estamos justo también en en conmemoraciones del mayo feminista justamente y tenemos un conversatorio sobre eso hablando de una de las escenas que ponía Andrea en el libro tuve una lectura bastante vertiginosa pero la verdad es que me gustó mucho justamente no voy a alcanzar a escucharlo pero voy a tratar de verlo después a Rodrigo Carmi la presentación de este libro también ¿no? o sea cuál es el valor que tiene en el momento actual y tomando todo lo que dice Hernán como esta noción de acabar con la idea de extranjería lo importante que es también para nosotres para nosotras lecturas desde desde otros lugares ¿no? desde otras cosas que muchas veces no logramos conectar y como decía la Paula se aparecen un montón de experiencias personales colectivas de todos estos años a mí a diferencia de la Paula me tocó nacer una familia de izquierda donde hay mucho dolor todavía compañeros tíos ejecutados políticos detenidos desaparecidos mi papá estuvo exiliado tengo una tía de hecho que vive en Italia desde esa época nunca quiso volver acá justamente por esta sensación de que la derrota se repite una y otra vez ¿no? y creo que es interesante ahí lo que decía Andrea al comienzo o sea esto tampoco podía entenderse del otro lado ¿no? quienes no lo vieron venir no son solamente las fuerzas conservadoras o incluso el partido del orden o el partido neoliberal sino que también quienes nos veníamos organizando desde las izquierdas más críticas del proceso de formación del frente amplio incluso organizaciones que están desde los movimientos sociales como ahora también han emergido también como como nuevas actorías que antes no estaban en la esfera pública pero que sí estaban organizándose y creo que es muy interesante de alguna manera lo que nos permite pensar en miras de cuáles son las subjetividades que se están consolidando o también eran interpeladas desde la constitución de 1980 a mí me ha tocado hacer varios talleres sobre el proceso constituyente en realidad por una por una casualidad no sé me interesó mucho el derecho constitucional cuando entré a derecho yo creo que quizá también justamente desde el 2011 yo entré a la facultad en el 2013 y había estado en la enseñanza media en el 2011 y en la básica en el 2006 entonces fue toda mi enseñanza secundaria una especie de bueno estuve siempre en paro y en toma en realidad de hecho para mí en esta época en mayo como que no estar en paro toma todavía es extraño todavía se me hace extraño porque justamente era en esta época donde empezaban a tejerse esas instancias había como olor a paro en el ambiente había como un olor a paro así como que de alguna manera venía y en esa época también nuestra sensación yo recuerdo sobre todo como de quienes estábamos pensando en una izquierda que justamente se contrapusiera también a la institucionalidad que configura la constitución de 1980 nos sentíamos un poco locos también nos sentíamos bastante locas y locos y como decía Paula todavía hay muchas preguntas que no nos hacíamos por ejemplo yo recuerdo harto el 2011 como una sensación de que las mujeres incidencias éramos como una especie de agregado cultural de las movilizaciones y que en realidad nuestro rol era muchas veces en las movilizaciones también hacer la comida o estar a cargo de la seguridad o cuestiones de la CEO y que habían como ciertos hombres de la república que eran los que tomaban las decisiones bueno sobre todo en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile donde hay una gran cantidad de gente que le gustaría ser presidente de la república que entran entonces de alguna manera el mayo feminista también nos va creo yo acercando como a otras formas de organización que también para nosotras eran desconocidas que justamente tienen que ver como con reconocer las diferentes luchas que están articulando ya que las mujeres y feministas estábamos presentes en esas luchas solo que no nos habíamos reconocido como tal estábamos en la lucha por la educación por NomaFP por la vivienda por la salud habían compañeras desde el mundo de los pueblos originarios e indígenas que ya estaban empezando a organizarse también hace mucho tiempo o sea había una serie de organizaciones que estaban ahí como entramándose en los subterráneos justamente como en el subterráneo de la sociedad y en ese sentido creo que para nosotros y también estoy muy agradecida de esa utilización del lenguaje inclusivo también como algo político como algo que se pregunta que es un nosotros que podría ser en este momento algo así como un nosotros me parece muy importante también en la línea como de ir pensando en nuevas formas de reconocernos que también vayan y acá creo que el palo del hombre nuevo está demasiado bueno vayan pensando otras formas que se despojen un poco de esa apología setentera que es muy difícil porque también hay mucho dolor que viene de ahí entonces hay una tradición que nos fue heredada de alguna manera entonces dice dijo alguna vez un poeta no desequilibran el futuro del hombre nuevo porque los hombres nuevos no son hijes de un proyecto de ingeniería antropológica revolucionaria sino que que se constituyen en el espacio de la lucha donde los que sobran se autoinvitaron a bailar además esa referencia al baile de los que sobran de los prisioneros que también fue una especie de himno para las modernizaciones en Colombia nada me parece muy muy linda la forma de abordarlo porque además que claro de hecho a mí me pasó con el libro que me sentí muy interpelada porque justamente en los talleres de proceso constituyente lo que estamos empezando a pensar es claro cómo queremos ser reconocidas reconocidas en la nueva constitución más allá de decir esta constitución tiene que escribirse sí o sí con lenguaje inclusivo cuáles también son las subjetividades colectivas que el Estado va a ir reconociendo sabiendo que en la constitución de 1980 está la familia como núcleo fundamentante de la sociedad hubo una disputa muy grande porque se integrara la palabra mujer en hombres y mujeres son iguales ante la ley que la palabra hombre para hablar en genérico se cambiara por persona recién la sentencia del aborto en tres causales logró decir que las mujeres éramos personas o sea y fue como que leer la sentencia era una cuestión muy absurda pero a la vez muy real porque en realidad ninguna parte se decía que las mujeres éramos personas en la institucionalidad chilena entonces creo que ahí hay un o sea como que este libro nos sirve mucho como insumo como herramienta para la discusión sobre todo en un momento donde la información es tanta que muchas veces es muy apabullante para las compañeras compañeros y compañeres de las asambleas territoriales como saber por dónde partir hay una sensación de que el tema constitucional es algo muy ajeno a nuestra vida cotidiana todavía que si bien evidentemente con las elecciones del del 15 digamos 14-15 de mayo queda en evidencia la necesidad de buscar nuevas formas de representación eso como que se demuestra de manera súper interesante y bonita también pero claro también hay una hay una cuestión con respecto al problema que significa la paridad y las cuotas o sea como esa esa representación ese ingreso del cuerpo de otros cuerpos de otras cuerpas al espacio de la política y de lo constituyente también significan nuevas formas de reconocimiento en las cuales también tenemos que decir bueno cómo queremos ser reconocidas reconocidas por el Estado de qué forma vamos a ser reconocidas y qué otras formas vamos a dejar también quizá para nuestras propias formas de organización territorial un poco también me lleva harto como a la discusión que tiene que ver con si es necesario que se reconozcan por ejemplo los sindicatos y todas las disidencias en la constitución y que todo sea nombrado o no que es una especie de pregunta en la cual he estado como muy muy metido últimamente y que también ha sido harto debate de las organizaciones feministas en un momento donde es necesario como nombrar a todas las identidades todas las disidencias y también todas las compañeras a las cuales las cruzan formas distintas y diversas de opresiones o sea que eso me parece muy interesante me parece muy adecuado para este momento el libro en realidad como que me emocionó mucho leerlo también con una lectura que no fuera justamente desde esta lógica como bueno yo soy la persona que les va a decir lo que ustedes están pasando sino que se nota como ese trenzado de lectura se nota también como una disposición muy de comprensión de ir comprendiendo lo que está pasando y también obviamente que este mismo espacio de poder debatir de alguna manera abre esas perspectivas abre esas perspectivas de alianza como también decía Hernán la posibilidad de encontrarnos y darnos cuenta que en realidad nuestras problemáticas tampoco son tan distintas tampoco es que somos individuos tan únicos e irrepetibles como también era como la lógica de formación que yo de hecho recordé mucho leyendo el libro como de Chile transicional o sea como esta lógica de que lo colectivo te va a hacer mal de que no confíes en el grupo no te dejes llevar por el grupo muy ligado como que te van a llevar a la droga tus amigos o sea como un poco esa es la de hecho recuerdo un libro que se daba en los liceos municipales que se llamaba Quiero Ser en las clases de orientación que hablaba mucho de eso y tenía esa problemática y que por otro lado nunca cuestionó justamente las formas de vida y de sexualidad y siempre patologizó muchas formas de sexualidad que justamente dan cuenta de esta cuestión de la familia como núcleo fundamental de la sociedad que además ha sido interpretada por los civilistas digamos por los expertos en derecho civil y también en el derecho constitucional como la familia matrimonial heterosexual o sea todavía está esa noción entonces tampoco es como que se permita realmente otras formas de familia solo para cerrar y también obviamente de nuevo disculparme por no poder escuchar a Rodrigo pero prometo escucharlo después con todos los lives que uno va juntando también ahí y los veo generalmente el fin de semana para poder ponerme al día con esta vida virtual solo para cerrar les quiero leer un poema que escribió un poeta chileno justamente en el medio de las revueltas populares del octubre del 2019 que se llama Sebastián Díaz Cáceres de un libro que salió también una reedición hace poquito se llama Primavera y Demolición y aquí va para el cierre siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que se alejan por eso no sorprende que esa gente que no votara ni en blanco o nulo de pronto se politizara a cagar la democracia era el salón de eventos de una penitenciaría del porte de Chile y no eran apolíticos se sabían presos y se restaban del tongo pero ya escaparon y todo se mostró tal como es un paro indefinido y memorial porque nunca hemos dejado de estar en paro muchas gracias por la invitación Muchas gracias Sofía hermoso el final también bueno nos queda ahí la intervención de Rodrigo esperada anunciada y bueno y gracias y te saludamos Sofía Sí bueno muchas gracias gracias Sofía por el poema y espero que después conversemos después vean la grabación no pero yo quiero plantear unos cuatro puntos que me parecen interesantes de lo que se desprende de la lectura del libro de Andrea ¿ya? el primer punto tiene que ver con lo que destacaba también Hernán hace un rato que por supuesto Andrea no es un extranjero yo diría que Andrea es un nómade que otra cosa es decir un italiano que vivió mucho tiempo en Chile que desde que lo conocía en Chile se sorprendió abrumadoramente diría además desesperadamente por el nivel de profundidad de las lógicas neoliberales ¿no? cuestión que por lo demás cada vez que nos veíamos siempre conversábamos ¿no? a veces me sentí como una especie de terapeuta neoliberal entonces es una cosa muy interesante de Andrea el asombro que le provocaba y que de alguna manera está reflejado en este libro y claro Andrea vive mucho tiempo en Chile ¿cierto? está con su pareja en Chile después se va a Argentina y desde Argentina ¿no? así como Kant en Prusia contemplando los fenómenos de Francia ¿no? en Argentina que uno esperaría que la movilización fuera mucho más frecuente y más probable ¿no? contempla una movilización de uno de los lugares más improbables en que puede haber una movilización digamos que es el caso de Chile ¿no? y a partir de eso sin embargo Andrea escribe ¿no? y escribe yo creo en un espíritu nómade en un espíritu cosmopolita ¿no? en un espíritu de mucha además honestidad intelectual y donde donde Andrea si uno realiza la biografía ha realizado la mejor biografía que hay sobre el proceso chileno de los últimos 30 años me refiero básicamente a dos libros que son reiteradamente citados en el texto de Andrea que son Chile Anatomía de un mito de Tomás Mulián que me parece que es un libro que sigue siendo decisivo ¿no? no hay un después de Tomás Mulián ya pienso yo ¿no? y por otro lado la arqueología ¿cierto? que hace Renato Cristi ¿cierto? en su libro el pensamiento de Jaime Guzmán que es un libro también entiendo que de los de principios de los años 90 ahí Andrea me podrá corregir o quizás Renato nos podrá decir en algún minuto creo principios de los años 2000 pensé en los años 2002 exacto máximo 2002 sí algo así ¿no? pero entonces esos dos textos son me parece que son bien fundamentales evidentemente sin considerar los textos de Salazar que también es una una beta clave pero que en este caso en este pequeño libro que es un libro que le rinde honor me parece en su modo de exposición digamos al 18 grumario de Napoleón Buenaparte es decir un texto escrito en medio de la coyuntura y en medio del candor de una revuelta ¿no? me parece que Andrea como es un nómade ¿no? que tiene precisamente la virtud del nomadismo que es justamente articular lo que se llamaría una máquina de guerra y un dispositivo crítico de articulación un segundo por favor ahí está la máquina de guerra sí la máquina de guerra Antonina tiene nombre también la máquina de guerra bueno esa sería la primera cuestión voy a ver si puedo ir a dejar la máquina de guerra y vuelvo lo bueno que tiene dentro de las pocas cosas buenas que tiene el Zoom es que todos nos bancamos los tiempos de la domesticidad ¿no? a diferencia de la televisión ahí estamos bueno hablábamos del nomadismo de Andrea y eso me parece que es una cuestión que queda muy patente digamos en el texto eso quería primero destacar la segunda cuestión que quería pensar con ustedes es un asunto que tiene que ver con la constitución ¿no? con el problema de la constitución del 80 y quiero plantear aquí una hipótesis que me parece que se puede desprender perfectamente de la de la problemática de Quintal Andrea sobre la acumulación originaria ¿no? en el sentido de que si la acumulación originaria es una violencia subjetivante y esa acumulación originaria se expresa hasta cierto punto en el texto constitucional de 1980 la pregunta que cabría hacer es bueno ¿en qué lugares del texto constitucional y de qué manera funcionaría el texto constitucional en tanto dispositivo de subjetivación? quiero como desplazar la pregunta por el tema de la constitución que siempre es el plato preferido de los constitucionalistas de los abogados me parece que está muy bien pero creo que también la cuestión constitucional y juristocrática particularmente en este caso puede tener otra lectura que no sea una lectura constitucionalista sino una lectura biopolítica si tú quieres tal como de alguna manera lo está planteando Andrea respecto del problema de la acumulación originaria entonces hay un mi hipótesis particularmente es que si uno lee la constitución del 80 como un texto filosófico o como un texto de moral ¿ya? el artículo decisivo decisivo de esa constitución es decir el artículo que ofrece el aparato doctrinario e ideológico a partir del cual se lee todo el texto posterior ¿no? es el artículo primero ¿ya? y entonces voy a leer el artículo primero que es muy breve y que se llama bases de la institucionalidad y dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos reglón seguido la familia es el núcleo fundamental de la sociedad punto reglón seguido el estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos párrafo seguido el estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto de los derechos y garantías que esta constitución establece y termina con el último parágrafo que dice es deber del estado resguardar la seguridad nacional dar protección a la población y a la familia propender al fortalecimiento de esta propender al fortalecimiento de esta promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidad en la vida nacional termina el artículo primero ahí ¿qué es lo que me interesa del artículo primero? básicamente lo que yo pienso es que aquí hay un el artículo primero es un hegelianismo invertido es un es un texto hegeliano pero al revés o sea que si uno compara la filosofía del derecho de Hegel donde en último término el lugar de la ciclisca el lugar de la eticidad el lugar de los modos de vida en común se realiza en el estado como lugar preferido de ese proceso de moralización por decir no al estado sino poner al estado al servicio de la persona o al servicio de la familia es decir de dos categorías propiamente económicas y por lo tanto poner al estado al servicio de la economía es justamente desplazar el problema de la cicliscai es decir el problema de la moralización ¿no? o de la eticidad como se traduciría frecuentemente desde el estado a la economía ¿no? desde el estado al capital es decir lo que esta constitución está diciendo a través de estos textos de este pequeño articulado sobre todo cuando dice que reconoce y ampara los grupos intermedios ¿no? reconoce los grupos intermedios significa todo el campo de los gremios ¿no? etcétera ¿no? a través de los cuales se organiza la estructura de la sociedad habla permanentemente de la sociedad no habla nunca de pueblo ¿cierto? habla de nación pero no habla nunca de pueblo ¿no? habla de la familia y rescata en último término la necesidad de fortalecer permanentemente a la familia y sabemos que el concepto de familia es sobre todo un concepto de índole económico entonces la cuestión que quisiera insistir acá es que digamos el artículo primero de la constitución ¿ya? este desplaza si ustedes quieren ¿ya? el proceso de subjetivación o como diría Hegel de la siedliskite la eticidad ¿no? desde el Estado a la economía ¿no? lo cual significa en último término no solamente que el Estado se sustrae de la vida económica sino que se ha envuelto también en la vida económica es decir el Estado comienza a cumplir no solamente los fines de la economía sino que comienza a responder a su propio léxico managerial ¿no? es decir se instala aquí lo que Foucault llamaría el régimen de verdad ¿no? o sea el artículo primero te muestra precisamente cómo el neoliberalismo se instaló en tanto régimen de verdad porque no solamente le ofreció una función distinta al Estado sino que ofreció una forma distinta ¿no? de pensar el proceso de subjetivación ya no pensando en la totalidad del Estado sino en la economía como campo de la totalidad ¿sí? ¿y por qué hace esto la Constitución? ¿no? y yo creo que hay tres pasos argumentativos que quisiera seguir en primer lugar porque esta operación neoliberal que está inscrita en el artículo primero y que como digo determina hermenéuticamente todo lo posterior ¿no? va en la línea de neutralizar al marxismo ¿no? y para eso se hizo esta Constitución para impedir que llegaran los soviéticos a Santiago prácticamente para eso se hizo esta Constitución ¿no? como un búnker orientado a proteger a un país de una suerte de invasión soviética ¿no? para decirlo de manera exagerada y medianamente cómica este entonces la primera cuestión es que neutraliza ¿cierto? al marxismo ¿por qué? porque es precisamente el marxismo el que se había planteado la inversión de Hegel y entonces los neoliberales no tienen otra alternativa para enfrentar al marxismo ¿cierto? que entrar en su propio terreno no pueden retroceder por así decirlo sino que tienen que entrar en el propio terreno del marxismo que es el campo de la lucha de clase como un lugar ¿no? en el que emerge el sujeto del conocimiento en el que emerge el sujeto de clase ¿sí? y ahí los neoliberales neutralizan justamente en Hayek en Becker y en otros pensadores ¿no? neutraliza el problema de la lucha de clase poniendo al individuo empresa ¿no? o al capital humano es decir lo originario lo que lo que lo que está de fondo del estado lo que está más allá del estado no sería la lucha de clase como lo habría pensado Marx ¿no? sino que sería justamente la individualidad de las empresas ¿no? la individualidad empresarial ¿no? y entonces los neoliberales se enfrentan al marxismo ¿no? contraponiendo a los individuos de empresa contra los individuos de clase ¿no? en el contexto en que ambos el marxismo y los neoliberales ¿no? tienden a pensar que más allá de Hegel es precisamente el movimiento ya que el marxismo había introducido en su movimiento de inversión ¿sí? y este punto ya voy al este sería el punto ¿no? el neoliberalismo sustituye entonces el lugar de lo social de la lucha de clase por el de la empresa y en ese punto convierte lo que Hegel llamaría la sitliskeit la eticidad y que para el marxismo estaría precisamente en el devenir comunista ¿no? en el devenir del socialismo en el movimiento comunista como lo pensaría Marx ¿no? pero Hayek lo pensaría precisamente en la individualidad de la libertad individual ¿no? la libertad ¿no? como campo originario de la economía ¿no? entonces estas serían las tres cuestiones que me parecen clave para entender este artículo primero que el artículo primero de la constitución política es un dispositivo de subjetivación y un aparato hermenéutico que determina la lectura y la práctica material que tuvo lugar con esta constitución ¿ya? ¿y por qué lo digo? porque esta constitución entre otras cosas por ejemplo ¿ya? resguarda el principio nacional del cobre ¿ya? esta constitución retoma lo que había sido ganado por Allende ¿no? de la nacionalización del cobre lo coloca en un artículo pero lo neutraliza al mismo tiempo estableciendo leyes orgánicas constitucionales que legitiman las concesiones de privado ¿no? entonces por un lado dice así el Estado dueña de todos los metales pero por otro lado ¿cierto? legitima las leyes orgánicas constitucionales que tienen un quórum altísimo que son imposibles de alcanzar vía parlamentaria ¿no? para dar en concesión por 99 años dos siglos tres siglos ¿no? a las grandes empresas privadas ¿sí? por lo tanto ¿cómo se va articulando este asunto? ¿no? entonces la lectura de la nacionalización del cobre está supeditada ya a la privatización ¿sí? que es precisamente lo que intenta hacer el artículo primero en esta inversión que hace del hegelenismo ¿cierto? dejando de lado al Estado como aparato de la eticidad y situando en vez del Estado a la dimensión de la economía privada como campo de la eticidad ¿no? y por lo tanto como dispositivo de subjetivación los sujetos ya no tienen una concepción del Estado una concepción de la comunidad por decirlo de alguna manera sino que su concepción ¿no? es meramente económica lo cual nos lleva al último punto y con esto voy cerrando para deslindar dos puntos últimos nada más que es que lo que yo pienso es que de alguna manera está presente en lo que señala Andrea ¿no? en su libro es que el neoliberalismo es un totalitarismo económico algo muy simple voy a decir porque de la misma manera que los totalitarismos clásicos ¿no? totalizaron la vida social a partir del aparato del Estado lo que hace el neoliberalismo es totalizar la vida social a partir del capital sin necesidad de la mediación del Estado también con la mediación del Estado pero la medida en que envuelve al Estado ¿no? y lo neoliberaliza y eso es precisamente lo que sucedió en Chile ¿no? lo que sucedió en Chile es que el Estado se neoliberalizó o lo que es lo mismo el neoliberalismo se constitucionalizó y lo que está en juego hoy en la en la asamblea constituyente porque en realidad es una asamblea constituyente de facto ¿no? le llaman convención constitucional pero en realidad después de la elección del 15 de mayo me parece que se convirtió en un en una asamblea constituyente podemos hablar sobre eso más adelante lo que está en juego es cómo desconstitucionalizar al neoliberalismo eso es lo que yo creo que está en juego ¿no? es decir de qué manera la nueva constitución no introduce ningún tipo de artículo primero por otros medios ¿ya? ¿de qué manera no se introduce nuevamente un artículo primero como el que está en la constitución del 80 por otros medios termino con dos reflexiones muy simples y muy precisas la primera es que yo creo que hay un análisis que nos hace falta a los chilenos y que de alguna manera lo he intentado pensar desde que aconteció la revuelta el 18 de octubre y lo he comentado con Andrea lo he comentado con otros amigos y que es fundamentalmente el papel de Estados Unidos ¿por qué? porque el estallido del 18 de octubre tiene lugar tres semanas antes de la celebración de la APEC en Chile y iba a venir Donald Trump entre otros presidentes y como todos sabemos cuando un presidente de Estados Unidos viene a un país los servicios de inteligencia están actuando un mes antes por lo menos entonces va a haber que ver años más tarde en los archivos si es que aparece algo así el lugar que ha tenido Estados Unidos o no yo creo que sí ha tenido un lugar importante ¿no? en la presión sobre la presión de la clase política ¿no? ¿cuál ha sido el papel que ha tenido Estados Unidos en el intento de la clase política por digamos reconducir el proceso ¿no? viabilizar el proceso en el último término por restaurar el pastorado sobre el proceso que evidentemente ha sido una digamos ha fracasado eso permanentemente incluso hasta el último fin de semana ¿cierto? cuando se pensaba que la derecha iba a tener un tercio de la convención finalmente no obtuvo el tercio de la convención y entonces nuevamente ese aparato de la clase política de alguna manera está fracasando esa articulación como decía Andrea del partido neoliberal eso no ha logrado reagruparse reconstituirse desde el 18 de octubre y finalmente terminaría complementando lo que planteaba Hernán también ¿no? efectivamente estamos en un proceso de desmantelamiento general ¿no? o global de las políticas neoliberales ¿no? en distintas partes del planeta no solamente en América Latina también en América Latina sobre todo yo también recordar el episodio ecuatoriano sino que también de manera paralela al proceso latinoamericano volvieron a estallar revueltas en el mundo árabe por ejemplo tenemos Argelia tenemos Irak ¿no? Irak nótese un país con una que fue totalmente devastado desmantelado por las tropas norteamericanas el 2003 ¿no? tenemos Líbano ¿no? y hoy día claro tenemos la movilización palestina nuevamente frente a la colonización ¿no? entonces pienso que estamos en un proceso muy profundo con todas las singularidades que en cada lugar pulsan ¿cierto? y que habría que considerar ¿cierto? no en todos los lugares ese desmantelamiento adopta un carácter constituyente como en el caso chileno pero pero hay distintas tramas que se van jugando ¿cierto? pero que sin embargo si nos permite plantear que estamos en presencia de una intifada global ¿no? una intifada global que ha se ha orientado básicamente a la destitución de los ensambles neoliberales en sus distintas formas y no solamente estoy hablando también del mundo árabe pero también estoy pensando en Francia ¿no? los chalecos amarillos que es más o menos paralelo a la situación chilena y también por cierto ¿no? la situación de George Floyd lo que desencadena la situación de George Floyd en Estados Unidos el año pasado ¿no? terminaría diciendo solamente esto ¿no? el 18 de octubre como bien decía Sofía ¿ya? nos sorprendió a todos sin duda alguna ¿ya? y creo que todos los que habíamos sido de alguna manera todos los que crecimos durante el periodo transicional en algún punto siempre creímos que la revuelta iba a neutralizarse ¿ya? y entonces es interesante no solamente las capas internas que tiene la revuelta las capas de clase por ejemplo que tiene la revuelta ¿no? sino además los periodos ¿no? de la propia revuelta en los que se va configurando lo que yo llamaría el partido octubrista ¿no? el partido octubrista que sería el análogo a lo que Hernán llamaba lo internacional ¿no? que de alguna manera derridada por ejemplo en espectros de Marx llamaría la internacional o Tikún le llamaría el partido imaginario bueno aquí el partido octubrista ¿no? que tiene me parece cinco momentos ¿no? el primer momento es evidentemente el 18 de octubre del 2019 con una intensidad inusitada ¿cierto? que tiene como efecto la implosión del poder ejecutivo liderado por Piñera o sea desde ese día el gobierno de Piñera terminó ¿no? el segundo momento clave es el 15 de noviembre del 2019 que me parece que es un asalto parlamentario al menos mi lectura es que el 15 de noviembre fue un golpe de un golpe de parlamentario a la institucionalidad política para salvar la institucionalidad política y por eso yo siempre subrayo que uno puede leer el 15 de noviembre el acuerdo el 15 de noviembre como un momento del lofer ¿no? una guerra judicial una guerra jurídica más que judicial que se establece ya no contra un presidente como ocurrió en Ecuador en Brasil etcétera sino contra la propia organización del pueblo ¿no? pero existe entonces todos pensábamos que ya después de este acuerdo este asunto se va a neutralizar y la fantasía de alguna manera de la clase política y de la oligarquía era esa no se neutralizó se intensificó mucho más y podríamos decir que el 16 de marzo cuando llegan los primeros casos de coronavirus a Chile ¿no? también la oligarquía dijo bueno ahora con la pandemia la declaración de las cuarentenas lo digamos la premisa por la salud etcétera los cuidados etcétera el volcarse completamente hacia la dimensión de las casas ¿no? a encerrarse a las casas eso iba a generar un momento de fin de la revuelta y qué es lo que pasó que no pasaron dos meses ¿no? y hubo primeras manifestaciones en algunas poblaciones importantes las protestas del hambre por ejemplo que comenzaron a tener lugar caceroleos muy importantes y comenzó una presión imaginal ¿no? sobre las instituciones del Estado particularmente sobre el Parlamento para aprobar el 10% el retiro del 10% de la administradora de fondos de pensiones ¿no? es decir la protesta siguió a pesar de la cuarentena y a pesar de la pandemia y más bien lo que ocurrió es que la pandemia agudizó la situación que ya estaba radicalmente agudizada porque expuso ¿no? la impotencia total del aparato del gobierno en la gestión de la pandemia y finalmente el año pasado viene el momento uno de los momentos más decisivos y diría más felices ¿no? también de mi vida ¿no? que es el plebiscito del 25 de octubre del 2020 cuando el partido octubrista se toma el proceso electoral ¿cierto? y gana por un 80% sobre un 20% más menos el sí a la nueva constitución ¿no? el sí a la nueva constitución y por último ¿no? el último momento me parece que es lo que ocurrió el fin de semana antepasado ¿no? el 15 de mayo ¿no? que es la elección de constituyente que también se pensaba que la derecha podía sacar un tercio de esa constitución porque esa convención estaba ya regulada de antemano con dos tercios de quórum ¿no? pero la derecha ni siquiera alcanzó el tercio por lo tanto no tiene poder de veto ¿no? lo cual la vuelve mucho más impotente en términos políticos y entonces pienso que lo que se lo que se viene aparte de toda la discusión y apropiación política que va a haber a propósito de la convención es ahora el combate cara a cara ¿no? del partido octubrista ¿no? con la derecha económica ¿no? es probable que se haya desmantelado el partido neoliberal que es la agencia política por así decirlo pero está la derecha económica están las grandes corporaciones transnacionales que no han cejado un minuto ¿no? de inventar iniciativas de neutralización de etcétera y yo creo que lo que se viene justamente es eso ¿no? es el aparataje directo ¿no? en relación al enfrentamiento del partido octubrista con las grandes corporaciones económicas con los grandes grupos económicos directamente ¿no? es decir una exposición de la lucha de clase de manera totalmente prístina ¿no? sin la mediación superestructural para hablar en términos clásicos bueno diría eso así que terminaría simplemente agradeciéndole a Andrea la invitación no solamente la invitación a estar aquí con ustedes y escuchar lo tremendo que han dicho ustedes que me parece super interesante todo lo que han dicho Paula Sofía este el propio Andrea Hernán ¿cierto? sino además porque Andrea me permitió escribir un prólogo que es el prólogo de este libro que le agradezco muchísimo que es un pequeño texto muy chiquitito ¿no? y que espero que haya contribuido a que este texto se lea no sé si con mayor claridad pero con al menos con mayor intensidad así que gracias gracias Andrea Bueno gracias gracias Rodrigo ya que mencionabas esta figura del partido turista les comento que el sábado sale un pequeño especial de la revista Ignorantes que también forma parte de Red Editorial de nuestros espacios un especial sobre Chile con un texto de Rodrigo que tiene ese título el partido turista con un texto de Raúl Civechi y con un texto de Sofía que también estuvo hoy presente acá así que bueno ahora voy a voy a linkear este la el link de la revista bueno tenemos poquito tiempo porque a las 20 tendríamos que dejar entonces bueno si alguien quiere por lo menos dos intervenciones dos preguntas muy breves y después bueno quienes tengan ganas de de dialogar desde desde el panel para decirlo de algún modo es una palabra que no me gusta mucho también de manera breve bueno mientras tanto ocupo un poco este espacio yo para agradecer la presencia de todos de que tuvieron bueno las intervenciones y lecturas y comentarios tan tan generosos quizá lo que más salió fue lo de lo extranjero y yo simplemente quería decir ahí Hernán entiendo entiendo tu crítica feroz pero el saber se irradia desde Europa en particular desde París al resto del mundo siendo que yo vengo de bastante más cerca de París respecto al lugar donde me encuentro y donde están ustedes quería decir no vengo a enseñar nada más allá de esto me parece que yo tampoco estoy tan ajeno a la situación chilena de hecho la última parte del texto la escribí en Santiago en el verano 2020 literalmente con el fuego en la calle y entonces digamos tampoco es que estoy hablando de un lugar que es lejano a mi experiencia biográfica digamos pero me parece que merecía cierto respeto lo que se ganaron en la calle y que no sé desde afuera alguien que aborda estas cuestiones principalmente a partir de los libros sin estar ahí involucrado yo participé en alguna marcha estuve en un par de marchas con Adán que me parece que lo veo conectado a Lanzalinas pero no dejo de ser un observador muy interesado pero nada quiere decir eso como no vengo con ninguna receta y me trato de hacerlo de la manera más humilde posible creo que se entendía creo que fue una provocación lo tuyo para tomar de otro lado pero bueno quería aclarar eso oye si estoy conectado solo que bajo seudónimo si 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 lo sé por eso te vi porque como tu correo o algo así me acordaba ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta una vez que ya quedó definido el carácter internacional de Andrea y no de extranjero? yo tengo un comentario una consulta para Andrea en primer lugar se escucha muy mal si no sé si se escucha mejor ahí tengo mala tecnología ¿se escucha mejor ahí? muy poco pero bueno intentamos ok pero básicamente básicamente mi pregunta tiene que ver sobre la forma de articular la enorme diversidad de demanda que trae esta multitud consigo que tiene un hilo conductor común que es el rechazo al neoliberalismo en sus distintas expresiones pero que tiene una diversidad gigantesca y eso se escucha ¿no? no le van subo todo lo que puedo subir pero no no alcanza sorry no déjalo déjalo no no está funcionando esto olvida Nicolás Nicolás lo que te propongo puedes escribirla por último eso eso si puedes escribirla leemos la leemos la intervención ¿te parece? la tengo escrita muy bien bueno dice Nicolás Ferraro la diversidad de aspiraciones y demandas que trae consigo la multitud movilizada del 2019 tiene como factor común el rechazo a las diversas expresiones del sistema neoliberal pero esta diversidad trae a la mente los conceptos de hegemonía y clases de equivalencia en un entorno que parece un escenario gramsciano ideal pregunta observa en el movimiento si observás en el movimiento algún actor capaz de articular estas demandas y asumir un rol hegemónico en el proceso ¿cómo se resuelve a tu juicio el rol formativo de la representación? y bueno con respecto a la primera pregunta no sé quizás deberíamos ampliarla a algunos de los chilenes presentes se quedaron Paula y Rodrigo por una relación con el día a día con los actores más insertados en el proceso pero para mí eso no lo veo como un problema no sé si entiendo bien pero como sería un problema a solucionar desde el punto de vista de la pregunta y yo en cambio lo entiendo como parte de la fuerza de este movimiento este movimiento desde mi punto de vista y obviamente la verdad que está un poco trabado este diálogo porque no tenés voz podés solamente escribir pero desde mi punto de vista esa ha sido la fuerza del movimiento su ser el hecho de que su multiplicidad no se haya reducido no haya sido no haya habido actores capaces de articular en la medida en que esto no ha permitido descabezarlo neutralizarlo en la medida en que no se presentaba como como una una propuesta electoral por ejemplo una propuesta alternativa de gobierno ¿no? de hecho no sé si no sé si me yo por ahí me dejo influenciar mucho por lo que pienso yo y no sé si es algo que estaba tan difundido en el movimiento pero la caída de Piñera era uno de los problemas pero no me parece que era el principal no sé si y pregunto bueno a Paula a Rodrigo a Adán a cualquiera de los chilenes que que está acá y que quiera intervenir no sé si un objetivo político inmediato era la caída de Piñera para sustituirlo con alguien de los nuestros entre comillas me parece que la fuerza fue justamente lo de de ir a algo mucho más mucho más esencial sin tratar de de presentarse como un sujeto alternativo y digamos esto tiene además la gran ventaja de de escaparse de toda por ejemplo la campaña sucia que pueden empezar a hacer ¿no? uno uno de los problemas no digo que sea ese es el principal problema pero la actual alcaldesa de Santiago tuvo que enfrentar una polémica sobre un supuesto patrimonio de cuatro mil millones de pesos que no habría declarado entonces una niña rica comunista ¿no? me parece que justamente lo que descolocó totalmente al al partido neoliberal y con esto habló del gobierno uno y de los partidos que que manejaron la transición casi todo digamos es que no sabían a quién tenían de delante no tenían un enemigo claro por delante contra quien dirigirse con todo y eso yo lo veo como una gran ventaja para llegar al punto en que estamos ahora que como decía Rodrigo esta convención constitucional se volvió de facto una asamblea constituyente en la medida en que saltó saltó el cerrojo del tercio y del poder de veto ahora según la segunda pregunta si no entiendo mal la pregunta que yo extendí cuando terminé mi exposición y es digamos que remite al problema de bueno cómo sigue esto ahora hasta ahora fueron muy lúcidos los movimientos se escaparon de todo tipo de trampa pero ahora hay que redactar una constitución yo quizá por un pesimismo que no tiene nada que ver con el análisis de la constitución yo pensaba que ese proceso iba a ser expropiado quizá lo dije por aceitada máquinas electorales y es decir que siendo que en la segunda etapa en la segunda parte del año pasado también alguna parte de la UDI de la RENES estaban jugando por la nueva constitución que la capacidad la plata que pueden manejar para hacer campaña electoral que fue uno de los problemas que subracharon los candidatos y las candidatas independientes hubiera llevado a una situación que hubiera dado una mayoría por lo menos a los partidos neoliberales al partido neoliberal como lo llaman y entonces mi idea era digamos si me pongo desde el punto de vista de los movimientos es que bueno que esta constitución se escribe no quiero decir con con la calle con un estado de sitio porque el estado de sitio es un vocabulario de ellos pero con el movimiento en la calle haciendo sentir su presencia o sea estamos en esta y nosotros lo ganamos a pulso ahora en cambio la situación es mejor de lo que se podía esperar por lo menos de lo que yo me esperaba y nos encontramos con una asamblea constituyente y entonces todas esas consignas entra una entran todas los movimientos no no van a ser pactos con los partidos tradicionales digo ¿cómo hacer para no quedar entrampado ahí adentro? eso para mí es ahora un problema que está ahí y que hay que ver como soluciones que necesitan mucha inteligencia y no sé si alguien quiere agregar algo sobre este punto Rodrigo si no la pregunta es súper interesante porque mi hipótesis es que Gramsci se fue al hoyo o sea que Gramsci fue quebrado aquí porque lo que está en juego precisamente es una destitución de la hegemonía no una recomposición de la hegemonía y eso se vio en una imagen siempre mira siempre el presidente que nosotros tenemos es como Mr. Bean o sea de repente hace cosas que son imágenes realmente impresionantes que condensan ¿no? paradigmáticamente lo que está sucediendo al poder la primera imagen enorme es la que Piñera se tomó una foto en Plaza de Ingliedad solo el año pasado pero la segunda imagen me parece que fue la del 15 de mayo cuando Piñera fue a votar y cuando fue a votar Piñera ustedes saben que habían cuatro papeletas de votos y una de ellas era enorme y grande era como un bloc para pintar con témpera digamos el pobre tipo va a votar que se yo y sale con todos los votos y el tipo no logró doblar los votos y no solamente no logró doblarlo sino que no logró pegarlo y creo que ahí está la clave de lectura sobre la cuestión de la hegemonía si la hegemonía es precisamente lo que pega ¿no? articula discurso articula liderazgo establece vanguardia instala partido etcétera precisamente la imposibilidad de pegar ese voto que finalmente el tipo llega a la mesa de votación y ¿saben lo que hace? saca una saliva y trata de pegar el voto con saliva ¿no? o sea esa imagen de intentar desesperadamente pegar lo que no se puede pegar ¿no? lo que ya no es pegable ¿no? que es en este caso el aparato representacional de la institucionalidad política ¿no? me parece que ahí en esa imagen de Piñera yendo a a tratar de que de que los pobres vocales de mesa le enseñaran al estúpido cómo se pegaban los votos ¿cierto? bueno eso te muestra la la debacle de una hegemonía y creo que en ese sentido lo que ha estado en juego es precisamente la imposibilidad de pegar por parte del partido neoliberal la imposibilidad de que el partido neoliberal logre pegar algo logre dicho más técnicamente logre suturar algo suturar una subjetividad nuevamente y al contrario el partido octubrista es lo que ha derribado la sutura es lo que ha despegado las formas institucionales los discursos habituales etcétera y lo que desesperadamente Piñera intenta hacer sacando su saliva y tratando de pegar las digamos las papeletas electorales o sea me parece que esa imagen es tremenda más condensa precisamente lo que ha sido lo que ha sido el flujo insurreccional de los últimos dos años ya tres años ya del 2019 hasta el dos años ya entonces me parece que por ahí va el asunto ahora lo que pasa en la convención pienso yo que también evidentemente va a haber un anudamiento representacional va a haber un anudamiento hegemónico hasta cierto punto pero un anudamiento hegemónico que me parece que va a ser siempre precario porque siempre va a estar de alguna manera bajo la mirada del partido octubrista y el partido octubrista hay que entenderlo como una intensidad no es un partido digamos claramente establecido ordenado sino que es una potencia una intensidad que fluye entre el interior de la convención y el afuera de la convención y siempre va a estar yendo de afuera hacia adentro de la convención y eso va a generar por así decirlo una un permanente una permanente rearticulación de lo que podríamos llamar una hegemonía pero una hegemonía muy precaria y me parece que eso es muy interesante no podríamos decir más allá de eso pero pienso que por ejemplo ahora lo que se está intentando hacer cuando fue seguramente Paula va a poder aportar un poco más sobre esto cuando gana cuando se gana el 15 de mayo inmediatamente los medios hegemónicos lo que intentan hacer es invitar a los constituyentes electos y preguntarles inmediatamente si van a estar dispuestos al acuerdo al acuerdo pero si eso es de la política noventera esa es la política transicional clásica digamos la política precisamente que se acaba de rechazar y lo primero que hacen los formatos editoriales en la televisión es decirle a los constituyentes usted que es de izquierda que se yo que quiere poco menos estatizar que se yo hasta mi calcetín está usted de acuerdo con que tiene que ir a un acuerdo con la derecha con la pero inmediatamente instalando el formato del acuerdo cosa que en dos o tres días de programas de televisión se desactivó igualmente y eso me parece muy interesante lo cual no significa que los constituyentes no vayan a dialogar sí pero va a estar la intensidad del partido octubrista desanudando posibilidades de poderes fácticos que puedan y que van a ser efectivamente van a ser van a articular maquinaria dentro de la convención porque hay temas muy decisivos que hay mucha gente que no quiere que se toque muchos sectores que no quieren que se toque el estatuto del banco central por ejemplo que no haya una renacionalización del cobre por ejemplo que digamos el estatuto de las fuerzas armadas por ejemplo una fuerza armada vergonzosa asesina y además aristocrática por ejemplo las fuerzas policiales todavía se llaman carabineros inspiradas en el musolini fascista cómo no se va a tener que replantear todo eso y hay sectores que no quieren replantearlo entonces yo diría que lo que yo llamaría lo que llamaríamos con Tikún con Agamben una potencia destituyente me parece que todo el proceso del 18 de octubre hasta ahora ha sido el momento de una potencia destituyente no de la rearticulación de una hegemonía al contrario al menos esa es mi lectura puede ser que me equivoque totalmente bueno una vez expuesta esta idea de una hegemonía pegada con moco diríamos nosotros vos dijiste bueno con saliva pero más o menos es un poco más escatológico la otra imagen ahí había digo para ir ahora sí tratando de cerrar había un Mauricio un compañero que preguntó dice el parlamento chileno está discutiendo un proyecto de ley para volver al voto obligatorio y dice es esta una jugada de los partidos tradicionales para volver a tener fuerza electoral en contra de eso que Rodrigo llamó el partido octubrista bueno ahí hay una pregunta no sé si como Rodrigo también mencionaste a Paula no sé si Paula querés agregar algo estamos ya ahí buscando una brevedad final yo creo que Mauricio si yo creo que Mauricio quiere escuchar a Andrea no yo creo acá acá sí aplicamos la délega siendo una pregunta muy muy puntual sobre un mecanismo me parece que acá deberían contestar a los chilenes ¿no? o sea sí es muy corto siempre hay que pensar hay un hay un programa para quienes no son de Chile hay un programa haciendo de cultura cívica que es un programa que dan todos los días en Chilevisión como ustedes saben ya no hay educación cívica en los colegios en Chile se sacó entonces está un poco haciendo ese ese rol o tomando ese rol de hecho una de mis hipótesis es que ese programa fue uno de los que y puede ser muy frívolo pero fue uno de los de los tremendos favores que si en Chile se vea quizás me quede pegada en un momento que en Chile se vea se vea mucha tele y que ya no estaban cerrados es que empecé a entender que tenía que ver este programa para ver más o menos los temas que se estaban conversando porque este programa era el que estaba poniendo la pauta política y volviendo al tema es que los partidos tradicionales hoy día se le preguntó acerca de de este voto obligatorio que avanza pero como que lo ponen ya está agendadísimo o sea se está comiendo todo el indulto del exprese y y claro la concertación que está como ahora pusieron le pusieron a prueba también a su a su conglomerado están a favor por supuesto porque saben que como están institucionalizados pueden hacer más pactos y ser electos ya porque las personas que que fueron constitucionales o constitucionalistas están más ligadas obviamente a la izquierda y obviamente saben que si estas personas no se pueden constituir van a ser ellos electos o sea ahí estoy súper de acuerdo y obviamente la derecha no está de acuerdo así que se ve encaminado sabemos que tienen mayoría en la primera cámara en la primera cámara lo que avanzó es la izquierda y en el senado no así que por eso es tan interesante ver que siempre pasa en el senado y y las notas que le ponen también porque se pueden trampar como puede avanzar por por estos pactos que se hacen generalmente como que ahora se le ha puesto cocina y qué sé yo pero yo conozco las cocinas desde la leje y la loce o sea desde ahí que yo conozco las cocinas y las manos arriba y que son todos los que están ahora entonces ya yo creo que va a ser un poco más difícil como que nos pasen este tipo de de gato así que no sé eso bueno tenemos que ir cerrando obviamente que sobre el final también parece que surgen discusiones posibles de lo más interesante nuestro amigo Hernán es un uno de los lectores argentinos interesantes de Gramsci que tiene también me parece una lectura más contemporánea y en ese sentido me parece que se abriría acá otra conversación posible de lo más interesante y casi diría bueno que nos invitamos a hacerla y bueno y agregaría digamos a esta idea de de la fuerza instituyente y de una intensidad que se verá su capacidad de mutación para también permanecer insistiendo ¿no? una intensidad que podrá insistir o no y que adquirirá a la forma de algún contrapoder efectivo en algún momento y de alguna capacidad positiva de producir clase sociabilidad así que bueno quedan ahí picando me parece como algunas figuras posibles para seguir pensando este proceso político y para desde nuestro lado seguir hermanándonos también ¿no? me parece que tenemos muchos de nosotros y nosotras vemos con un gran entusiasmo y no que también tal vez está pegado con moco ese entusiasmo digamos no hay que negarlo así que para no seguir cometiendo mocos simplemente nos queda agradecer y bueno saludarnos bueno muchas gracias de nuevo a todos por estar a quienes hablaron a quienes escucharon a quienes hicieron preguntas gracias 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 Andrea gracias Ariel chao Paula que estén muy bien chao Nan bueno bien